Hola a todos, bienvenidos a TheGroin, soy Ruben Ulloa. Hoy os quiero hablar de un dispositivo diferente, os vamos a hablar del Axus Chromebook C202SA, un dispositivo low cost, muy orientado yo creo que al mercado americano, donde los Chromebooks son los dispositivos reyes para educación, sobre todo pensado para niños jóvenes que separen la experiencia de una tableta, que muchos lo utilizan para esos apartados, y un Chromebook que no deja de ser un ordenador portátil, con un sistema operativo muy ligerito, y que para el 90% de las acciones que puede hacer un niño de esa edad a nivel profesional, e incluso más, entendiendo profesional como educacional, son más que suficientes. Tenemos una suite ofimática, tenemos programas muy ligeritos de edición de imagen, tenemos redes sociales, tenemos un navegador con el que poder consultar el contenido, y en ese punto creo que Asus busca aquí eso, y aquí también puedes llegar a triunfar si mucha gente conociera este tipo de dispositivo. Cuando hablamos del diseño, sigue esta línea, busca una durabilidad con los bordes de goma, con un acabado de plástico bastante voluminoso, da la impresión de que es para absorber golpes, un diseño que no está excesivamente cuidado en un dispositivo low cost, tenéis el enlace en la descripción por si queréis ver el precio, sobre 200€, aunque es complicado encontrarlo, la verdad. Y por lo demás, en el diseño, un puntito que no me ha gustado mucho, que ha sido que el teclado físico no es español, aunque sí que se puede configurar, por lo menos en mi unidad de prueba, no sé si existe la versión con teclado español en las tiendas en España. Pasando al apartado multimedia, como siempre los dispositivos low cost, la pantalla y el sonido es lo que más sufren, sonido justo, yo creo que para ver un vídeo no tenemos mucho problema, tenemos jack de 3.5 para conectar unos auriculares, o un altavoz externo, y la pantalla tiene resolución HD, es un poquito justa, también es cierto que más resolución requeriría más potencia, en general para el día a día, para el uso normal de este tipo de dispositivo, yo creo que cumple, sobre todo muy interesante el tema del acabado mate, que elimina bastante reflejos y nos permite utilizar el dispositivo con un brillo, que a veces, pues bueno, con una pantalla que refleja, pues es más complicado adaptarse a algunas condiciones lumínicas exteriores. Lo siguiente es sistema operativo, rendimiento, como casi siempre, cuando hablamos del rendimiento lo cierto es que me parece un poquito justo, lo he visto incluso peor que el Chromebook que tengo yo, que ya tiene un par de años, pero también creo que le he buscado las cosquillas, he ido a donde mi Chromebook ya falla un poco y este falla un poquito más, también es cierto que he probado la beta, he probado la alfa para ver si tenía el Google Play, con lo cual puede influir, pero en general para el uso de un niño, de un adolescente, de una persona que busca trabajar simplemente, suite ofimática, redes sociales, para eso funciona bien, el dispositivo a mí me ha gustado, creo que en el día a día es bastante estable, no tiene muchas caídas de rendimiento, y en general ha sido un dispositivo como ordenador que me ha gustado, yo lo he podido usar durante dos semanas para esto y no he tenido ningún tipo de problema, la batería como siempre en un Chromebook sin ninguna duda de lo mejor que nos da esta experiencia, más de seis horas prácticamente aseguradas, tampoco me he parado justo a mirar, porque siempre es lo típico, lo dejas encendido un rato, te vas, lo vuelves a cargar, pero bueno, las cinco o seis horas de uso están completamente aseguradas, yo creo que esto es algo realmente muy interesante. Para finalizar hablar de Chrome OS, lo cierto es que aquí no hemos podido probar el Google Play, porque aún no estaba disponible en este modelo, en el Asus C202SA, os lo recuerdo, pero sí que parece que llegará en los próximos meses, aún así he probado alguna aplicación con Android y lo mismo que me pasa con mi Chromebook del día a día, bueno, algunas funcionan bien, otras funcionan mal, pero supongo que será una experiencia que poco a poco se irá puliendo con el paso del tiempo, y sí que es cierto que en alguna he notado pequeñas mejorías respecto a mi Chromebook, supongo que porque la versión de la compilación era un poquito diferente y estaba en la parte de desarrollador, con lo cual en algún punto sí que se podría llegar a notar. Al final, ¿cuáles son las conclusiones de utilizar este dispositivo y para quién va dirigido? Porque es lo más importante. Pues yo creo que dirigido, creo que el mercado americano ha dado con la clave, educación me parece muy interesante, e incluso personas que no utilizan el ordenador para nada, muy muy concreto, lo típico, redes sociales, una suite ofimática, ver vídeos de YouTube, para eso creo que cualquier Chromebook, y este también funciona muy bien, sobre todo orientado a la educación, creo que está muy bien separar la tablet, que puede ser el dispositivo multimedia de consumo, y el Chromebook, que puede ser un dispositivo más para crear contenido, sobre todo gracias a la potencia que tiene Drive ahora mismo y tener un teclado físico, y creo que esa dualidad puede ser importante, es un dispositivo que no es muy caro, y que puede ayudar a muchos niños a entender las herramientas informáticas como un proceso de trabajo, como una parte más del trabajo, no solo una tablet que se mezcla con el contenido, no solo escribir, sino conseguir aunar las herramientas informáticas en la productividad, y creo que para eso puede ser un dispositivo que funcione muy bien, a mí me ha gustado, yo lo recomendaría a prácticamente cualquiera que busque este tipo de cosas, porque es cómodo, es barato, y yo creo que en general cumple nuestro día a día. Este ha sido nuestro análisis del Asus Chromebook C202SA, espero que os haya gustado, no olvidéis en darle a me gusta, suscribiros y todas esas cosas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!